A todos muy buenos días, señor alcalde y autoridades del distrito de Vilcabamba. En esto por medio les voy a exponer sobre mi biblioteca familiar. Los lunes, martes, jueves, viernes, yo leo mi obra o libro, cualquier libro de 5 a 6 pm. Y los miércoles de lectura estoy leyendo 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana que nos indicó a los de quinto grado. Y los sábados y domingos leo de 2 pm a 3 pm. Y mi hermana Yasmín les va a explicar más y les va a exponer sobre su horario. Ante todo, muy buenas noches, señor alcalde y autoridades del distrito de Vilcabamba. En esta oportunidad les voy a exponer sobre mi biblioteca familiar. En mi horario de lectura yo leo de lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5 pm. Los miércoles de lectura estoy leyendo Yaguar Fiesa, que nos indicaron para leer a los de tercer grado. Y sábado y domingo yo leo de 2 a 3 pm. Gracias por ver el video, mate.